Hola a todos, aquí la parte 13 de Batman Arkham City y bueno, como les prometí, hice el último titán que estaba aquí, que estaba adentro de esta zona del Joker, donde hace unos videos atrás, no recuerdo que parte, había entrado acá y el titán estaba adentro, que no recuerdo por qué no lo hice en delante y bueno, se pueden entrar las veces que quieran a este lugar, hay una puerta, por cierto, el lugar donde está el titán, sé que le pasa lo que me pasó a mí, el último titán, bueno, el titán que está aquí, hay que ir en una puerta, en esa puerta de color, creo que era negro, y entre medio de la puerta están como los dos haciendo malabares, no sé, en el circo, ¿verdad? Algo que van a identificar de inmediato. Bueno, después de conseguir el último, Batman dijo ya, destruimos todo, ahora tenemos que juntarnos en la guarida de Bait, y Bait qué es lo que pasa, ¿verdad? Y bien, gente, vamos a ver ahora el cuarto audio del Joker. You have one missed call. Hey, been missing you, get back to me, laters. You have one missed call. Hello, I'm not sure that you got my call earlier, I'm just dying to speak to you, call me Bats. You have one missed call. Bats, seriously, you're making me paranoid, why aren't you answering my calls? You haven't gone and died on me, have you? You have one missed call. Look, I know you're not dead. I'm missing a group of my guys down under the tower. Guess that means you know about the guns already. Okay, I admit it, they're mine. Strange gives them to me, okay? Can we be BFFs again? You have one missed call. Ugh, maybe it wasn't you that took out my guys. All right then, the message I left before, you know, the one I left about the guns, you can ignore it. Just delete it. You have one missed call. Right. This is getting ridiculous. I've been leaving messages all night and you still haven't got back to me. Who do I need to kill to make you pick up? You have one missed call. And last. Heya, Bats. Where you been? I was just calling to find out how you're feeling. Are you getting the hallucinations yet? Hmm, I know, it's hard to tell these days, you just never can tell if it's scarecrow again, that little guy with the hat, my blood running through your veins, or if after all this time you really are actually going crazy. ¿Cuántas llamas, viejo? Quizá en ese momento lo llamó cuando Batman se desmayó. ¿Recuerdan? Ya cuando estaba sufriendo los síntomas ya. Vale, vamos a leer Solomon. Cyril Goode, desconocido Slaughter Swat, gris, gris, varia, varia, américa, comi, 64, el año 44. Hace más de un siglo, el asesino Cyril Goode intentó escapar de la justicia ocultándose en la Slaughter Swat, donde encontró un destino peor que la muerte. Fuerza material es de coordenar un siglo infinito de muerte y renacimiento. Con valor de su memoria, adoptó el nombre de un verso infartil, Solomon Grudin, nacido el lunes, batuiciado un martes, casado un miércoles, con enfermo el jueves, empeoró un viernes, murió un sábado y fue enterrado domingo. Este es el final de Solomon Grudin. Karen enganación le vuelve más fuerte, increíble fuerza y elasticidad. Nadie puede matarlo realmente. Mira. Y le damos al último que estaría siendo el cocodrilo asesino, Wailo John, luchador de cocodrilo gángster. Cambiante amarillo calvo, 2 metros 74, 1,41 kilos, enero del 84. Nacido con una mutación que hizo que su pie fuera verde, escamosa y que su cuerpo creciera por versiones grotescas. Wailo John fue criado por un tía cólica y atormentado por su apariencia. Trabajó como fenómeno de carnaval usando el nombre de cocodrilo asesino, pero su misatropía creció con su naturaleza animal, llevándolo una vida criminal. Conforme con su conducción física, su estado mental se deterioran. Cocodrilo es cada vez más bestia y ajena a la humanidad. Se descone su paraderos de que escapó de la silva de Arkham. Ah, pero aquí hay otra cosa. Bien, increíblemente gruesadora. Y garra y dientes filoso como navaja. Luchador experto con una fuerza resistencia sobrehumana. Sentido muy sensible y reflejo extremadamente rápido. Puede sobre y bajo lado durante largos periodos. Un odio intenso por la humanidad. Muy bien. Vamos a esto también. Pasa acá Wailo John. Ale, cocodrilo asesino de la coca. Bajo el cielo de Arkham, trae y ordenó a un escuadrón de guardia que lo traje hacia afuera utilizando partes de corporal y recursos muertos. Aunque esta estrategia no tuvo éxito. Aquí por lo groso me estés a cocodrilo cuando surgió la locra acá en busca de comida una vez que su dotación de cuerpos se haya determinado. Ok. Bien. Vale, cuando yo recién entré al juego, me apareció esto. Encuentra y detener ese cielo misterioso. Rastreo otro y otro de las balas de la fueco tributada para utilizar el origen del disparo. El video anterior, una vez que dejé de jugar y todo eso, de ir y de grabar, pues me fui y bueno. Recién hoy, al otro día, me fijo esto. O recién me aparece esto. Que fue extraño. Un poco extraño. Y bien. Y esta misión secundaria no puedo hacerlo porque... Al lado de la misión está la principal. Y Bama empezó a hablar... Ah, tengo que rescatar al... O interrogar al... A este hombre quiero que ir a las cartas de esta ciudad. Y bueno. Después de seis minutos, o casi siete minutos hablando, vamos... Hablar con Bane. Perdón por tanta conversa, pero... Tenía que decir lo de todo, eh. Ya no está. Ah, vale. Bien. Bien, estoy con Bane. Ah, bien, gracias. Bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Oh, fuck. No lo vi. Pado. Muy bien. ¡Voy a volver a tu mascarilla! ¡Titanes! ¡No! ¡La mierda! ¡Que me hace daño también! Muy bien. Como estaba diciendo, he destruido a mí. ¿Pero que has hecho lo mismo? En una manera de hablar, ¡sí! ¡Titan es demasiado parecido que se utiliza demi以上 mío! ¡Y entreclawía todo poristling a mí mismo! ¡ い lugar a ti por mi favor, y qu 영uacion y 20 bajos! ¡No! Sabía que no te confundimiento, Bane. Así que me Thing. Así que a tut inflammation de ti al menos. ¿Qué? Másье lento. El mantenimiento del reino de Titan. Ahora puedo destruirlo. ¡CIATA! ¡No lo haz eso, hombre hombre! ¡Me déjame salir aquí! ¡No lo haz lo que finished, hombre hombre! ¡ Están! No puede... No puedo usarlo... vale Esto nadie lo puede usar es para el peligroso Es peligroso Vale Es peligroso para todo el mundo eh Es un arma letal Si estas titan quieren usarlo a los otros como... soldados Tener su propio ejército para... conquistar al gato Bane naturalizado expediente del caso cerrado Trofeo de personaje desbloqueado Bane Estoy enojado Te acercé Bane Me libera No Te salverás Finalmente Estoy demasiado ocupado para seguir luchando No Dejame salir de aquí Te mataré por eso Muy bien Muy bien Gracias por el escertijo también Así que... Los vamos Muy bien Hay... En este juego hay muchas misiones secundarias No se si menos importante O... Más importante como este por ejemplo Que ha sido más corto Pero quiero mostrarles esto miren Actos de violencia El frío asesino de las llamadas ¿Verdad? Que... He encontrado un... No he encontrado prácticamente nada Es difícil encontrar las llamadas de este tipo Y acertijo necmático Bueno eso ya... He encontrado todos los acertijos y todas esas ondas ¿Verdad? Y... Disparos en la oscuridad Vale Una de esas misiones Que está acá Así que vamos a ver qué onda Vale Esta... Esta... Vale Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo ¡Vamos! ¡Los Batmans están aquí! Sabía que estabas asustado de la vida ¡Los Batmans! Voy a ir a pelear con usted Estoy ocupado Soy un hombre muy ocupado Estoy muy hungry ¿Dónde va todo el comercio? Perdí el... Disparo viejo Desapareció? ¡Uy! Ha salido un galleto ¿Qué? Ah... ¿Qué pasa con él? ¡Mmm! Mmmmm... Esos globos te dan 50 puntos de experiencia ¡Ah! Desapareció... No... Ahí está... バman por horas... Ya me Same... ...no me jodas... El golpe fue tomado de algún lugar alrededor de aquí. Debería escalar la área. Ahí está el cacón. El cacón. ¿Quién va a ganar? No él. Me envíe la entrada completa para Deadshot. He uploadado todo lo que sé sobre la víctima. Voy a estar en contacto. Deadshot. Vaya. Así que, encuentras más pistas para continuar la investigación. Más subí de nivel. Si, esto fue lo último. Esto fue lo último que subí. Ok, calor. Ocultamiento de calor. Si ocultamiento de calor vuelve a bomba. Imposible detectar por enemigo activado con visión térmica. Efectivamente permanezca completamente quieto. Mientras te escaneas. Si te engancha un punto estratégico de este. Mientras lo escaneas, bomba. Una será detectador. Vale. Eso servirá muchísimo. Deadshot. Nombre real. Freyland Thor. Mecenario ciudad gótica. Suele gastar un metro. 85. 88 kilos. 59 en el 50. Freyland Thor. Es asesino sólo más mortífero. Nunca falla. Especialmente con su par de cañones de 9 milímetros con silenciadora. Empostrado en su muñeco de alcho. Se desprecia a sí mismo casi tanto como a sus víctimas corruptas. Vale. Psicólogos penitenciarios le han diagnosticado tendencia a suicidas. Sólo Bamba lo ha hecho fallar un tiro lo cual pone un caballero nocturno. No. Encabezado la lista de Deadshot. Tirado a expertos. Expertos de todo tipo de armas de fuego y proyectiles. Muy bien. Así que L que provoca todo esto. Ahora tenemos que buscar más pistas de Deadshot. ¿Dónde me voy a empezar? Parece que tengo que buscarlo por mi cuenta también. No sé por qué no aparece otra misión secundaria. A ver. Espero. Disparo a la oscuridad. Te va a shock. Nacerán alquiler mi víctima del francotirador. A ver. Ah. Quiero volar. Eso ahí. Creo que es aquí o no. Si ahí está la víctima. No. No. No me dejó usar el gancho. Vale. Está aquí mismo. Aquí está. Vale. De veras que cuando. Estaba hablando con este. Le disparo desde allá. Ah. Y entonces significa que no puede hacer nada ahí. Y aquí hay otra víctima, ¿no? Ese no es Krimel. A ver. No puedo hacer nada acá, ¿no? No. No. Allá también será lo mismo donde está el cadáver. Así que bueno. Sería pérdida de tiempo, no más. Ya. Entonces vamos. A la misión principal, no más. No se puede hacer nada más por ahora. nos falta la campana fija dos votos por el precio de uno creo que es ahí es aquí verdad es aquí Tienes acá. Ok, ok. No necesito tu ayuda Batman. No, por favor no. Quiero saber todo sobre Strange, y cómo estás en todo esto. Te diré todo. Strange vino a mi vuelta en el asilo. Me dijo que tenía amigos, poderosos amigos. El tipo de gente que podían hacer cosas suceder. Todo lo que tenía que hacer era poner un ojo en sus experimentos y trabajar en mi campaña. Él dijo que sus amigos asegurara que me ganara. ¿Quiénes son? No tengo idea. Nunca conocí a ellos. Ellos financiaron todo. No hay dinero. Todo lo que tenía que hacer era poner a Arkham City y poner a Strange en charge. Eso hizo perfecto sentido. Los gatos de Gotham necesitan ser culpados. Sería mi legado. Strange ha estado retirando a nadie con evidencia contra él y enviando a Arkham City. Adiós tu legado. Bruce, estoy viendo grandes espacios en tu análisis biometría. Su salud. Es... No se ve bien. Yo acabo de conversar con nuestro amigo Quincy Sharp. Él confirmó que Strange está trabajando con alguien más. Pero... ¿Quieres saber? ¿Queréis que tuviera el sangre a frío? ¿Ahora? Yo acabo. Yo acabo de... No, no. 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 Es extraño como un maldito. Tienes que detenerlo. Estoy desculpado. Estoy muy desculpado. Es muy importante. Pero quisiera ver. Que podemos hacer acá. Continúe con tu patrón, Capitán. Ninguno de los inmediatos me apoya a esta M.O. Presumo que sea solo un disputo territorial. Un mensaje, tal vez. Afirmativo. Hay un cadáver, dijeron. O dijo. Está por acá abajo, entonces. Creo que es ese, ¿no? Sí, aquí está. Escena de aquí. Mis vítimas de asesinos no identificados. Escanear. Mira el rostro. La cabeza de víctima ha sido removido. Y la cabeza seca en bandas. Hay tres muertos en Gotham durante el último mes con la misma M.O. La presidencia han denominado el matrimonio de identidad. Si ahora él está en la ciudad de Arkham, yo necesito encargarlo y detenerlo. El ataque ha dejado la víctima muy profundo. El matrimonio probablemente tiene elementos de la sangre en ellos sin que se realiza. Sigue el rostro de sangre para tratar de descubrir más información. Vamos. ¿Cómo es eso? Misiones secundarias importantes porque podemos encontrar los villanos. Más villanos que aparecen en el cómic del juego. Muy interesante. O. Quizás. Eh. Gente en tal comilla común y corriente. Pero igual. Asesinos. Psicópatas. Que lastiman a. Terceros. Verdad. Sigue corriendo por acá. Esto es lo que más me gusta de Batman, que es un detective muy experto, viejo. Siempre te llegas a aprender. Acá hay alguien, puede que sea... No. ¿Por qué lo mataste? No. 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 Soy rancos. Pues mi paralyzador corazón. No. ี่. Es bueno. Asi que Ana. Sí. Claus vers median las el objetivo del tamaño de la ciudad de Gotham City pintado en él, parecía que había sido atacado por casi todos en Arkham hay más víctimas de la identidad de la ciudad de Arkham City, debería mirar por ellos mira aquí hay una llama cerca el problema es que no suena esta de acá, espera un segundo esta de acá no me acuerdo que era esto evita captura de sesiones que tengo en el tonel, yo tengo que me contenta la llamada para triangular su posición la cosa es que mientras no suele el teléfono no va a pasar nada, o sea tendría que darme como... muchas vueltas, por decirlo así, hasta que uno de estos teléfonos suene esto quizás lo haga en privado porque por ejemplo tengo aquí uno al lado y no suena acá hay otro, y bueno, en fin no se puede hacer nada, por ahora robo de identidad hay que ser imbécil ah, encuentro con los policías cubiertos del salón y selva, para tener las mejoras robo de identidad, disparo en la oscuridad tengo dos casos cerrados tengo dos casos cerrados, eh acertijo enigmático a ver acto de violencia robo de identidad robo de identidad escena de crimen de la víctima antiguo potecedor de ladrón, idéntico vale, es lo que hablé el problema acá es que lo que aparece en esto de la misión secundaria es algo que ya lo he hecho, como lo vieron ahora en las siguientes pistas tengo que buscarlo por mi cuenta o tengo que tener algo de suerte, ese es el problema pero bueno vamos a la siguiente misión no 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 mal ¡Suscríbete al canal! 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 De nada, hombre. Vale. Vamos a ver qué podemos ayudar a los oficiales. Vamos. Es tú. Hazlo de desmontar, hombre. Vamos. Vamos. ¿Cómo te protege cuando llueves balas? ¿Viste? Cool. Creo que escuchaste la radio. Lo hice. ¿Qué encontraste? Esto. Tom aquí piensa que tiene algo que ver con las minas. Él trabajaba en la disposición de bombas. Pensaba que lo podías usar. Voy a ver. Antes de requerir un periodo de recarga. Mira. Interruptores de una de minas. Sosteniendo el pendiente de casos cerrados. Mira como las misiones secundarias también... Este... Te dan ciertas cosas interesantes. La noche se termina de malvore, ¿no? Entonces, ¿Qué va a pasar? ¿La guerra estupida en la ciudad de Gotham? Esta noche se termina de malvore, ¿no? ¿Qué fue el problema con ese ninja, maldito? Yo no, viejo. Aquí están las minas. Este rotor. Muy bien. Primero hay que correr. Ahora sí. Había una parte donde había muchas minas. No recuerdo muy bien dónde era. Creo que era cerca de esos terrenos de tren. Creo. La verdad no me acuerdo muy bien. ¿Algo más tiene que hacer acá o no? A ver. Ah, no. Nada más. He hecho bastante misiones secundarias. Salón y server. Vale, completamos otro aquí. Uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez, once, son doce. He apenas completado tres. Vale, esto. Yo creo que hay que dejarlo de lado. Pero los demás, la verdad, quisiera completarlo. O sea, yo voy a recorrer toda la ciudad. Y voy a buscar más pistas. Conseguí llamados de este hombre. Cuando, creo yo que cuando ya esté el 90%, ya en la última pista o la última misión secundaria de éste, va a encontrarlo contra él. Como pasó con Bay. Ya que el último titán que destruí, llevaba el 90%. Y el último 10% que me faltaba, era... reunirme con Bay. El lugar donde estaba él, ¿verdad? Y ahí se completó al 100. Es igual que salvo en server y eso. Así que... Yo, la verdad... Además, sumaré también a otras misiones no iniciadas. Que... Que no sé dónde están. No sé dónde partir, viejo. Que realmente este juego... Tienes que buscarlo por tu cuenta, este tipo de misiones. Pero sí que te ayuda un poco de encontrar información y todo. Pero... El robo de identidad, por ejemplo. Realmente aparece en... El mapa, lo que ya he hecho ya. La otra pista tengo que buscarla por mi cuenta. O sea... Me voy a demorar más de la cuenta. Eh... Yo... A ver. ¿Qué pienso? Eh... Me gustaría completarlo todo. Sí. O... El 90%. Ya que este, la verdad, pretendo dejarlo de lado. Porque son temas de acertijo, ¿verdad? Pero lo demás puedo hacerlo. ¿A qué voy? Que yo antes de... De llegar a la final. De este juego. Me gustaría, en estas misiones secundarias. Completarlo. O sea... El último... 10% que llegaría. Me estaría reuniendo, por ejemplo, con... Con... Con el psicópata este. Con el tipo de... Del... Que se hace pasar por Bruce Wayne. Y... El... The Archok. ¿Verdad? Que otro... Otro villano del cómic. Y acto de violencia. Algo que... De este... Todo el acto de violencia contra los presos políticos. Vale. Algo que también tengo que buscarlo ahí. Que llevo 36%. Eso ya... Algo repetitivo. Es como el... Menos importante. Pero... Igual quiero intentar completarlo así. Sería bueno. Eso yo creo que completarlo así. Lo haría en privado. Pero lo demás lo que falta. Eso... Lo último... La última misión. De cada uno de estos secundarios. Quiero... Digámosle así. Mostrarlo. ¿Verdad? Eso quiero hacer yo. Eso tengo en mente. Así que... ¿Qué les parece que haga eso? Así que... Nada. Vamos a dejar esto hasta acá. 39 minutos. He hecho misiones interesantes buenas. Y... Bueno. Como estaba diciendo antes. Esperemos... No prometo nada. Espero que... Que encuentres todo. Pero no prometo nada. Que realmente la misión secundaria es un poco fatidioso. Porque no... No te ayuda al 100%. Y tienes que buscarlo por tu cuenta. Así que eso. Gente. Like favorito. Activa la campanita. Y lo veremos en el siguiente video. Chao a todos. Bueno. Ahora sí. Chao a todos.